Este 29 de mayo, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia negó que se le practique un aborto terapéutico a Beatriz C. de 22 años, quien padece de la enfermedad de lupus y supuestamente tiene en su vientre un niño que crece sin cerebro. La sala consideró que las pruebas que se presentaron durante la audiencia fueron mínimas. Los magistrados consideraron que Beatriz en la actualidad no corre peligro de muerte, sino más bien en un futuro. Es por eso que ordenaron a los doctores de maternidad que deben de estar pendientes de su estado de salud hasta que ella dé a luz. La sentencia fue avalada por el presidente de la Sala de lo Constitucional, Salomón Padilla, y los magistrados Belarmino Jaime y Sidney Blanco. El voto del magistrado Rodolfo González fue concurrente. Es decir, que estuvo de acuerdo con el fallo, pero no con los argumentos que se establecieron en el mismo. En cuanto al voto del magistrado Florentín Meléndez, este fue disidente, ya que a su juicio se debió amparar a Beatriz a fin de garantizar que el personal médico dejara de omitir información y actuar diligentemente en todo momento. Mi voto disidente no implica que esté de acuerdo con la práctica del aborto, sino más bien con la defensa de la vida de ambos, tal como lo ordena la Constitución y el derecho internacional razonó el fallo del magistrado Florentín Meléndez. Informo para El Salvador.com, Oscar Iraeta.